Castro dice, afectaría en el tamaño, saldría seco en el... Por él, por él, por él, por él, por él en el volumen, por él en el volumen... Cintia Ramos dice, produce menos hinchazón en el estómago. Eh, también produce menos hinchazón en el estómago porque tiene menos gluten. Pero hablábamos ahorita de la hinchazón, hablábamos de la parte técnica del producto. Melisa Yanke dice, yo creo que no afecta porque es muy poco lo que se reemplaza. No, no, 30 es un montón, es una barbaridad. Muy poco para mí es 1%. 5%, ya bueno. Pero a partir del 5% es un montón porque hablamos de porcentaje, no hablamos de gramos. Y es algo que acá vamos a ver, que es aprender a leer las recetas por porcentajes. A mí la unidad de medida, los gramos no me interesan. Son porcentajes. Porque sin porcentajes yo no voy a poder manejar una fórmula. Bueno, está muy bien. Entonces ya aprendimos que en toda la formulación durante todo el curso, mi parámetro es 10 mínimo, máximo 30. Con 10% mantendrá la humedad y con 30 te quedará todavía un poco seco, pero igual te aguantará la estructura. Y ya trabajaré, si yo le pongo el 30% que estoy a tope, 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 buscaré otros ingredientes que me ayuden a contribuir la humedad que pierde cuando le quito un poco de harina de trigo. ¿Preguntas? No. Bueno, entonces, ya hablamos de lo importante de los almidones, pero ya saben que los almidones finalmente son gluteína y gliarina. Entonces, aquí, al quitarle este porcentaje, ¿en qué estoy contribuyendo? En quitarle un poco de gluten, en quitarle glucosa, en restar calorías. Entonces, yo ya estoy contribuyendo con una receta, ya le estoy ayudando a que sea mucho más ligera. Ahora, el éxito de un postre con equilibrio es un postre ligero, ligero. No es que le quito todo, porque si le quita todo no va a funcionar. Si le hago un budín, tal vez, ¿no? Porque es una masa ahí que está caramelizada. Pero un postre de pastelería que tiene textura, humedad, esponjosidad, volumen, ¿cómo le voy a quitar todo? No funcionaría jamás, ¿ya? Entonces, ya estamos bajando de los almidones. Y le vamos a sumar, ¿qué? Fibra. La fibra es muy importante. Ahora, ya hablamos de los azúcares. Hablamos que los azúcares le quitamos un 40%. 40% le estamos quitando. Entonces, vamos a ir a los azúcares de nuevo para ir luego a las grasas. En el tema de los azúcares, hemos hablado que le quitamos un 40%, ¿verdad? Pero me queda un vacío, ¿cierto? Me queda un vacío. ¿Listo? Dame para borrar la pizarra. Me queda un vacío. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. ¿Qué es algo? Yo tengo azúcares... 60%. Es el 60% que yo uso en una fórmula, ¿cierto? Al menos el que voy a usar ahora. Y este azúcares que voy a usar es maltitol. Mal-ti-tol. ¿Hay una diferencia de cuánto? De un 40%. Este 40% que me queda, yo tengo que colocarlo en algún momento en la receta. En cualquier momento. Yo no puedo dejarlo vacío. Porque la pastelería es una ciencia exacta. Por lo tanto, yo este 40% que es... Que está en el aire. Que está en el aire. Estoy hablando de los azúcares. Concéntrense, por favor, porque es la única explicación que hago con esto. Yo voy a dividirlo, a su vez, en 20% fibra y 20% líquido. ¿Ven? Ahí está. Ahí está el 60% que yo usaré. Porque acuérdense que siempre los azúcares es el 100% en todos los ingredientes. Pero otro de acá es azúcar blanca o sacarosa. Yo no estoy usando el azúcar blanco o sacarosa. Vamos a usar maltitol. Por lo tanto, un 20% luego en la fórmula tengo que sumarle el líquido. Y un 20% en la fórmula tengo que sumarle el líquido. Y así, completaré con esto. ¿Cuánto? Ya tendré 60, 80, 100. Acá ya tendré mi 100%. Que esto será esto. ¿Y en qué fibras voy a utilizar? ¿Y en qué líquidos? Bueno, fibras que tienen. Todas las fibras o todos los carbohidratos complejos que hemos hablado. Pueden usar, digamos, más harina de trigo, más harina de garbanzos, más harina de quinoa. Pueden usar cereales, pueden usar almendras con toda y piel procesadas, castañas, manía, jonjolí, granola, todo eso. Todo eso. Y en líquidos pueden usar jugo de frutas, más huevo, agua cruda. Finalmente, todo lo que sea 20% de líquido. Eso ya lo veremos mañana cuando hagamos porcentaje. Pero ya más o menos quiero que tengan esta información. La pregunta del mío, ¿se entiende lo que les quiero decir o no? Feedback. ¿Qué es lo que les quiero decir o no? Mónica. Bien. Luz, bien. Necesito que todo... Feedback, por favor, no se ve. Evita, sí. Milado, bien. Ya, excelente. Con esto ya ustedes saben mañana que cuando formulemos tiene que tener en cuenta estos datos. Están anotando todo, ¿no, chicas? Y alumnos. Julio. Bien. Entonces ya. Ya tenemos nosotros ese porcentaje. Ya sabemos que tenemos que reemplazar por fibra o carbohidratos y líquidos. Y bueno, no le vamos a poner grasa ni nada. O carbohidratos complejos, fibras o líquidos. Y líquidos. Ya 20 a 20. Muy bien. Entonces, dicho todo esto... Ahora, hablemos de las grasas. Pues, ¿qué da grasas para mí? Gracias, Fernando. Las grasas para mí... Uno que son lípidos, ¿cierto? Y estas a su vez están distribuidas en grasas solubles y grasas insolubles. Búscame grasas, por favor. Grasas solubles y grasas insolubles. O grasas, perdón. Grasas saturadas e insaturadas. Disculpe. Entonces, estas grasas, ¿dónde las encontramos? Bueno, las grasas las encontramos en la mantequilla. Principal grasa con la que yo trabajo. Mantequilla. Con o sin sal me da lo mismo. Igual es. Entonces, yo me pongo a pensar. ¿Cuánto de agua tiene una mantequilla? Una mantequilla tiene 16% de agua. ¿Y cuánto de grasa tiene? 84. Ah, mira qué bien. ¿A cuánto es el punto de fusión de una mantequilla? 28 grados, 30 grados. Ah, mira, 28 grados, 30 grados. Antes de la temperatura corporal. Qué interesante. ¿Qué me aporta la mantequilla? Excelente sabor lácteo. Eso, indudablemente, sabor lácteo. Dos. Me da una untuosidad, una cremosidad única. Tres. Contribuye en la reacción de mayar, en la caramelización de los azúcares. Es muy bueno. Un buen molesterol, por citarlo así. Es una de las grasas menos malas que hay, con comparación de la margarina. ¿Cierto? Es más cara. Sí, es más cara. Es de producto animal. Excelente. Ah, mira, ya tengo esos datos. ¿Contiene azúcar? Sí, contiene azúcar. Bueno, si ya tengo ese dato, que es lo primero. A partir de ahí, porque tengo que saber qué contiene, cuáles son las características. Si yo no sé la característica de un producto, va a ser muy difícil. Yo digo, imposible que tú puedas formular. Porque para formular, debes saber cuáles son las características y cómo funcionan estos en pastelería. Mira que no hemos ni siquiera hablado nada de técnicas. Ni siquiera hemos tocado las técnicas ahorita. Estamos concentrados únicamente en aprender cómo funciona cada uno de ellos. Como ingrediente. Como ingrediente. No hemos hablado de los ingredientes más comunes, de los que conoce todo el mundo. Y que tienen funciones bárbaras y que muchos desconocen. Como los huevos, la leche, etc. Estos lípidos que están, este, divididos en grasas saturadas y grasas insaturadas. Vamos a poner aquí la categoría de las grasas saturadas. En las grasas saturadas, en primer lugar voy a poner la mantequilla, ¿ya? Solamente voy a poner, por poner, la mantequilla en primer lugar. En segundo, voy a poner margarina, que la descarto para pastelería saludable. Tercero, manteca. Todas insaturadas. Cuarto, aceite de coco. Quinto, manteca de cacao. Podría ser nata. Y podría ser yemas. Pantallazo, tómale foto. Estas son mis grasas saturadas. ¿Y por qué se le consideran grasas saturadas? Con excepción de esta dos, ya. Estas dos tienen grasas en porcentaje. Pero saturadas, saturadas son todas las de arriba. ¿Por qué son saturadas, María? ¿Por qué son saturadas? Son saturadas porque en estado, a temperatura ambiente. A temperatura ambiente, a temperatura ambiente, a temperatura ambiente, a temperatura ambiente, las grasas tienen consistencia, mantienen la cremosidad, mantienen la cremosidad. Por eso se llaman grasas saturadas. Por lo tanto, no es lo mismo usar una grasa saturada como una grasa insaturada. Porque la grasa insaturada está en estado líquido, como los aceites. Entonces, alguien me puede decir, profesor, yo reemplazo mantequilla por aceite de soya. O mantequilla por aceite de oliva. O mantequilla por aceite de almendras. Por más saludable que sea. Porque no tiene la textura, ni la composición, ni el punto de fusión que uno necesita para que la fórmula se realice. Se puede, sí se puede, pero en menos cantidad. Otra grasa insaturada que la estoy trabajando mucho y me ha dado muchos beneficios y es de origen vegetal, es el aguacate. O palta. La palta, cuando tú la compras madura y la haces como un puré, está cremosita. Y esa palta no se va a poder, líquida. Se mantiene en estado así, cremosito, ¿verdad? Saturada. Porque a temperatura ambiente mantiene su misma condición física. Por eso es una grasa saturada. ¿Y qué será una grasa insaturada? Bueno, lo inverso a esto. ¿Cuál es una grasa insaturada? Aceite. Aceite de soja. Aceite de girasol. Aceite de oliva. ¿Virgen o extravirgen? Aceite de almendras. Aceite de castañas. Aceite de ajonjolí, etcétera, etcétera, ajonjolí. Yo tengo una letra, pero olviden de, doctor. Bueno, hasta ahí. Entonces, ¿por qué hago este cuadro? Estas son insaturadas y estas son saturadas. Porque quiero que ustedes entiendan que no porque me lo recomienda la casera, la vecina, la verdulera o la persona que por lo general se curó de diabetes, puede aportarme en la pastelería. Porque la pastelería es ciencia, es mucha ciencia. Debes conocer el porqué de cada ingrediente. Entonces, ¿yo podría reemplazar en un porcentaje? Ahora vemos qué porcentaje. ¿Se está entendiendo hasta ahí? Díganme, ¿están estresados? Porque si están estresados, mejor me voy de frente a la receta. Y eso haría las cosas más fáciles para muchos. Pero yo, bueno, insisto en lo mismo. Creo que sin esta información, uno no estaría aprendiendo. No estaría aprendiendo nada. Porque finalmente solo se volvería un receptor de recetas, hacedor de recetas y nada más tiene que estar parametrado una receta. Y no sabe más nada porque no entiende después, después de acá un rato, mañana que hagamos más batidos, va a decir, ah, mira, era por esto. Ah, ahora sí, yo puedo quitarle esto por esto porque la consecuencia de quitar o poner va a ser la siguiente. Por eso es que es importante. Todavía no hablé de la cantidad de agua. Bueno, yo con el tema de... Sí, yo creo que es muy importante conocer la teoría. Yo les voy a recomendar un libro que se llama La Ciencia de la Pastelería. Yo, por ejemplo, haciendo un corto ratito como para descansar, porque tenemos bastante. Yo a todos mis alumnos de escuela, en la escuela que dirigo, bueno, no pasa nada. Pero en la carrera profesional que ahora justamente empieza el 10, ¿no? ¿15? ¿Cien pastelero? ¿Al 23. ¿Al 23? Es una obligación que compren ese libro para mis alumnos de carrera profesional. Y es que empezamos desde cero, pastelería. Porque si un alumno para mí no sabe lo que es un huevo, que es una proteína, que tiene fosfolípidos, que tiene líquidos, que tiene albúmina, que tiene materia seca, que genera aire, que genera una célula acuosa. O sea, ¿cómo el alumno puede hacer un bizcocho? Yo me pregunto, ¿no? Si finalmente cuando quieren hacer un bizcocho de limón, la proteína o la enzima de limón bloquea a la proteína de la albúmina y no crece. Pues cuando uno conoce cada ingrediente, todo, todo, todo el porqué, va a saber con qué sí, con qué no. Y lo que no se puede, buscar la forma para que se pueda montar una clara. Entonces, por eso yo creo que la teoría es importante. No todas. Yo no es que todo el día voy a estar con teoría. Es ahorita porque necesito que poner en contexto todo, porque durante todo el mes no quiero que le pregunte. ¿Y por qué, Maltitol? ¿O por qué? Saber por qué, porque simplemente, pues no me va a funcionar, porque me aportan mucho más calorías, porque tienen carbohidratos simples, por lo tanto tengo que buscar una alternativa con otro tipo de carbohidratos complejos que me aporten menos calorías, como el agua, los minerales, las vitaminas, la fibra, las proteínas, solubles o insolubles. Entonces, con eso yo ya puedo tener un patrón, una base, un valor, y en base al valor yo ya puedo crear una receta que para mí sería lo mejor, porque cuando tengo un cliente que es intolerante, ¿qué pasa si tienes un cliente que es intolerante a los huevos? Y yo no te enseñé, te di solamente la receta. ¿Cómo le inventas una receta? Para un intolerante a huevos, para un intolerante a lactosa. Si la lactosa, la leche tiene 5% de azúcares, ¿cómo hago? Para un intolerante al gluten. ¿Cómo le creo una receta? Ahora que hay un montón de intolerancia. Todo el mundo tiene una intolerancia. Por eso queremos estar preparados para esta pastelería del futuro, porque esto es tendencia. Esto no solamente es Perú, es el mundo. En el mundo, en el mundo la gente está preocupada por su salud. Está preocupada porque, la verdad, por siglos hemos comido una pastelería demasiado pesada. Miren el bar al crin, ¿cuánta cantidad tiene de grasa de manteca el bar al crin? Una cucharada de bar al crin es un coma diabético, de ley, de ley. ¿Qué más? Suspiros la limeña, incomible ese postre. Pero bueno, pues incomible, ¿cuánta cantidad de calorías tiene? Turrón de Doña Pepa, deliciosísimo, sí, pero extremadamente dulce. ¿Se puede cambiar la fórmula? La hemos cambiado nosotros, y es muy rica y muy ligera. Y por eso que este tipo de pastelería habla un poco de ello. Bueno, yo creo que, pues, sí, yo creo que a algunas personas se les hace un poco pesadito la explicación y les pido disculpas porque hay mucha gente que, pues, no digo que no capta la información, nada de eso, pero que les cuesta entender que la pastelería tiene estos principios. Y les pido por favor a todas estas personas que no se sientan mal, que abran su mente, que poco a poco vamos a comenzar a digerir, y van a ver que más adelante van a... Ustedes mismos van a agradecer de seguir este concepto. Muy seguro, muy seguro. Se llama La Ciencia de la Pastelería. Autor Darío Bersanini. Acá en la escuela nosotros lo tenemos a la venta, pero búsquenlo por donde lo encuentren. A mí, más que lo que nos compren a nosotros el libro, no es mi negocio, búsquenlo. Cómplenlo y ténganlo y leanlo. Para que ustedes ahí aprendan la tabla. Nutricional, grados Briggs, acidez, reacción, composición. Entonces ya uno sabe a qué atenerse. ¿Ya? Vamos. Ya, ya. Puedo borrar sobre las grasas. Ahora voy a hablar de porcentaje, ¿ya? Eh, bota. Bota. Bota, bota. ¿En qué porcentaje ahora voy a trabajar? Está bien, acá me pongan. Ahí. Bueno, lo siento, pero con esta pizarrita me los trato de llegar mejor a ustedes, ¿sí chicas? ¿Y alumnos? Porque creo que a mí extraño de verdad mucho, extraño mucho, mucho, mucho mi tremenda pizarra que tengo en mi escuela. Gracias. Voy a ver la forma de... Esta semana que ya pueden abrir el comercio, traemos una pizarra grande, comparante, para hacer, pararme y explicar. Eso quiero. Pero acá trato de acomodarme para que ustedes puedan tener la información más cercana. En las grasas, vamos a trabajar igual que el azúcar. Dios santo. 60% de palta, del 60% de mantequilla. Esta es mi fórmula cuando yo hago una receta en grasas. Tengo grasa vegetal, poncha bien, y tengo grasa animal. Por lo tanto, yo en cualquier receta, de cualquier queque, de cualquier bizcocho, o lo que te provoque hacer, tú puedes poner este porcentaje. Pero tu parámetro siempre va a ser 60% de animal, acá hay que ponerle, 60% de animal, ya, y 40% de vegetal. Si tú no lo quieres, puedes usar 70, 30, 80, 20. Pero por lo general, 60, 40, trabaja muy bien. ¿Y por qué? Porque la palta, he descubierto que gracias a la palta, sí me soporta calor. Cosa que con el maltitol no sucede, porque el maltitol cuando le pones calor, Mavi, se pone negro y amarga, y pierde dulzor. Entonces aquí con un 60, 40, va muy bien. Entonces me dice, caray, yo tengo un queque marmoleado. Le puedo quitar 40% y el 40 le pongo ahora palta. Y ahora veremos cuando hagamos con palta cómo funciona. Entonces dirán, ah, mira, qué chévere, pero va a salir algo verde. ¿Sí o no? Porque la palta es verde. Bueno, eso es cierto. Eso yo no lo puedo cambiar yo. Tendría, yo uso esa fórmula cuando hago un queque de limón, por ejemplo. Porque el limón, como es verde, me da el color. Queca de pistachos, uso pistachos. Cuando yo hago un queque de pistachos, por ejemplo, si hablo de un queque de pistachos, usaría 60% de mantequilla, 20% de palta y 20% de mantequilla de pistachos. Y ahí tengo el 100%. Ya está. En el del limón estaría muy bien esto. Pero a todo lo que hago con palta, ¿ya? Pero a todo lo que hago con palta, a todo lo que hago con palta, yo lo que hago es, este, a todo lo que hago con palta, yo le pongo ralladura de limón, le pongo ralladura de limón y un poquito de limón, ¿ya? Le pongo ralladura de limón y le pongo ralladura de limón y le pongo un poquito de limón. Uno, para que la palta no se oxide. Y dos, para que la ralladura de limón lo que haga es camuflar el sabor de la palta. Me dice que ponga la pizarra mejor así, para que agarre también el celular y para que fuera así. ¿Ya? Sí, está seguro. ¡Ah! Listo. Gracias. No sé qué había ocurrido. Entonces, ya estamos. El problema es esto. Ya viene mi nueva pizarra, no se preocupen. No se burlen ahí ya, que lo estoy viendo. Gracias. Entonces, ya estamos. Listo. ¿Ya pizarra? Pizarra. Ya viene adelante, ya viene en camino. Entonces, ahora sí. ¿Sí? Bueno, 60 a 40. 60 a 40 hemos quedado, ¿verdad? 60% grasa animal. 40 grasa vegetal. Bueno. Y a todo le pone, depende. Depende, depende porque finalmente vamos a buscar todo lo que nos aporta las grasas. Acuérdense que las grasas, las grasas repelen el agua. Las grasas cuando le cae agua a una grasa, tienden a repelerse entre ellas. Finalmente, si tú la llegas a emulsionar, que ya luego hablaremos de eso, es una propiedad de las proteínas. Eso se une. Pero si se emulsionan o si hay una gente que actúa como puente, tipo una licetina, una yema de huevo. Pero por lo general, se repelen entre ellas. ¿Qué nos aportan las grasas? Mucha viscosidad. Son muy viscosas. Nos aportan mucha cremosidad también. Entonces, una grasa me sirve mucho a mí. Me sirve bastante. Porque si no, en las recetas tendría un ladrío duro. Y necesito tener esa cantidad de grasa. Aparte, las grasas contienen agua. Y el agua de la grasa me va a generar cierta humedad. Cierta humedad. ¿Por qué más? Por su plasticidad. ¿Las grasas nos dan plasticidad? Por supuesto que sí. Porque si no tenemos una grasa que nos da esa plasticidad, esa maleabilidad, va a ser complicado que los productos sean extensibles, que los productos sean livianos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Las grasas cristalizan en varias formas. Lo que resulta en una sensación de boca, en la sensación de boca más o menos cremosa. ¿Es cierto? Porque las grasas, acuérdense que sobre todo las grasas saturadas, a temperatura ambiente, están cremosas. Por lo tanto, cuando una las come, te da una textura suave. ¿Cierto? Que no es lo mismo que comer un poco de aceite. Si comes un poco de aceite, ¿qué va a pasar en boca? Pues es como tomarse agua. Y obviamente, como es una grasa, no es lo mismo el sabor, no es lo mismo la textura que entra en boca. Pues eso es muy importante. Punto de fusión, ya les dije aparte de los puntos de fusión. Y bueno, también sabemos que dentro del equilibrio, lo que vamos a usar es 60-40, y el 20 podría ser una mantequilla de pistachos, porque es verde. Si es que voy a hacer un queque de pistachos. Si voy a hacer un queque de maní, 20%, podría ser acá, 20%. Entonces, ponemos acá, 20%. Cualquier grasa de frutos secos, cualquiera. Puede ser mantequilla de almendras, mantequilla de maní, mantequilla de castaña, mantequilla de la fruta que a usted le guste. Ahora las venden. Espero que en el Diplomado 3, voy a enseñar a hacer mantequillas. En el Diplomado 3, voy a enseñar a hacer mantequillas. Vegetales sobre todo, ¿ya? Ya sabemos cómo podemos reemplazarlo. Y cuando usamos palta, ya saben qué, limoncito y ralladura. Bueno, porque después van a tener margarina, que no la recomiendo, porque la margarina, uno, que es hidrogenada con agua. Dos, que la margarina en estado natural, en el inicio, fue grasa insaturada, fue aceite de palma. Lo elevaron a temperatura, hidrogenaron y convirtieron en una grasa dura. Por lo tanto, al ser una grasa dura, el punto de fusión es muy alto. ¿Qué quiere decir? Que cuando consuma margarina, como el punto de fusión es muy alto, a temperatura corporal, el cuerpo no lo va a fundir. Y al no fundirlo, esa grasa mala te va a generar obstáculos en las arterias y las va a tapar. Por eso que no se usa. Aparte que no te exporta nada de sabor. Y yo, a medida de lo posible, traten de usar la menor cantidad posible. Manteca lo uso únicamente cuando hago pan. Solo cuando hago pan, porque es una grasa que me da humedad, me da suavidad, pero por lo general trato de evitarla. Después, ¿qué otras grasas tenemos? Bueno, la de la crema de leche, que es una grasa láctea, que está en la nata, y la de las yemas de los huevos, que aparte de ser grasa, es una proteína. Entonces, con toda esta información, y ya lo que hemos hablado un poco acerca de todo lo que representa, todo lo que representa los distintos ingredientes, que solamente hemos abordado tres, no hemos abordado más, nada más que tres, imagínense ahora, imagínense ahora, todo lo que pasa por su cabecita. Toda la información que acaban de recibir, de primera mano, porque esto ha sido muchos años de desarrollo, pues creo que nosotros intentamos desde nuestra tribuna, es un tipo de pastelería no solamente saludable, sino también responsable y sostenible. Entonces, para eso es importante. Necesitan que sea susceptible, ¿por qué? Porque cuando van a pastelería, el cliente cuando lo compre, tampoco debe ser tan caro, porque si es tan caro, pues esto no va a tener tanta fluidez, pero tampoco debe costar igual que la pastelería convencional, porque acá ha habido un desarrollo, acá ha habido trabajo, acá ha habido investigación, para que el producto funcione. Y eso que recién no hemos visto absolutamente nada, recién vamos a entrar ahorita a ver cómo funciona cada ingrediente que hemos estudiado. Hoy hemos visto de manera muy superficial incluso los azúcares, la harina y las grasas. Mañana que me dé un poco de tiempo, hablaremos un poquito de los gases, del aire, del agua, de los huevos, para ir avanzando un poco. ¿Cuál va a ser la tarea para la casa a partir de hoy? Bueno, mañana ustedes deben tener información acerca de la importancia de los huevos en la pastelería. Ya, y mañana, ni bien entramos, 15 minutos, feedback de solamente huevos. ¿Qué son los huevos? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo evolucionan? ¿Cómo crecen? ¿Cómo airean? ¿Cómo estructuran? ¿Cómo gelifican? ¿Cómo coagulan? ¿Cómo espesan? Todo eso lo necesito. ¿Cómo emulsionan? Porque finalmente, si yo no sé cómo funcionan los huevos, estoy más perdido que la mamá de Marco. Yo necesito saber por qué los huevos son los principales ingredientes para la aireación de un producto. Entonces, me quedo con muchas cosas. Me gustaría entregarles más, pero no, no, la clase solamente sería de teoría y no es así. Ya va a haber un curso que editaremos en julio, me parece que está para el 15, que es el equilibrio de las fórmulas. Solo fórmulas. Y va a tener dos niveles. Eso todavía no sale, sale esta semana. Y atentos a ese curso que ahí sí, con calculador en mano es. Mañana también veremos algo de porcentajes. Mañana porcentajes. Y la próxima semana, lo que vamos a hacer es premiar a dos alumnos, a los más que interactúan, a las personas que más interactúan en el grupo, y me van a enviar una receta convencional, cualquiera que tenga, y en clase la próxima semana juntos la vamos a convertir a una receta baja en grasas, azúcares, o sea, menos calórica. ¿Ya? Y así ya vamos a aprender a manejar todo. A todo esto, ¿cuáles son los carbohidratos que debo consumir, o los alimentos que debo consumir, que no nos aportan calorías? Las calorías tienen que ser elementos o alimentos que estén, ¿dónde? En el agua, en el puré de las frutas, en las fibras, en las vitaminas, en los minerales, eso no nos aporta nada de calorías, nada de calorías. Y a todo esto, ya que hablamos de las calorías, ¿qué son las calorías? Las calorías son la cantidad de energía que un alimento proporciona, son la cantidad de energía que un alimento proporciona al organismo para que éste cumpla todas sus funciones. Entonces, no está mal que ingeramos calorías, para nada, porque en algunos alimentos hay, produce calorías, pero finalmente lo que debe estar bien es hacer ejercicio para quemar también esas calorías o consumir sano. Yo voy a terminar esta...